Hola, si me miro bien? Bueno, que tal gente, buenas tardes, aquí estamos en el Skafest, un festival que se llama A Cabo Anualmente en donde muchos marihuanos de toda la región se reúnen y pues un denominador común es de que a todos les gusta no bañarse y por ende también les gusta no cortarse el cabello, o sea dejárselo largo y si son barbones también, así pero sin arreglarse, yo si lo traigo arreglado Vamos, a ver Como podrán ver, ya se está llenando un poco más, ya está llegando cada vez más la gente, hubo un pequeño retraso por los músicos pues ya empezamos a escuchar el ritmo que hace destacar a este festival el Skafest, vamos a ir ahorita a entrevistar a algunas personas como veis ya está llenando de gente de marihuana, claro que sí, puede tomar la imagen más para allá, ya ves con pelo largo ya ves, no les gusta cortarse el pelo y no les gusta bañarse, claro que sí, a todo ese tipo de gente que viene al festival vamos a entrevistar a algunas personas ¿Qué idioma están cantando? ¿Sí o no? Que ahí van a tocar una canción que se llama Oscuridad de la batería ahí va a empezar tal vez se le dio calor pero pues todavía no alcanzamos a apreciar que hay más gente si hay más o menos pero no como el día de ayer el día de ayer yo no pude venir pero mire videos y había mucha más gente quizás fue más tarde a lo mejor es más tarde porque les digo que empezó tarde este evento miren amigos pues ya empezaron los errores técnicos de gente marihuana claro que sí miren está muy gran judo y pues al parecer no se ha beñado por eso le gusta estar tan gran judo a este se le mira la pelona y este pues mira que todavía le falta barrio parece ser el líder ¿por qué? ¿por qué lo sé? pues porque tiene la pelona genial afinando en pleno show muy bien han de ser nuevas las cuerdas por eso y aún no hay mucha gente si está llegando un poco a poco más la gente espero que te guste tócale 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 gracias no se vayan a detener no claro que sí cuando no hay no están listos los de la banda pues meten algún rapero de relleno claro que sí su monotonía que el mismo se ha dado la soledad siempre lo está esperando con una raya que solo está cuando ocupan y cuando él siente frío los hijos de pobrecen de su abrigo y ahí va arreglársela solo que grosero por eso no hay que ir a los taperos y aquí podemos encontrar jóvenes consumiendo bebidas ilícitas y sustancias ilícitas mira ahí se van los músicos pues ya se van bien fracasados porque nadie los peló nadie pero se van diciendo voy a volver al próximo año y vamos a triunfar ya está grabando ok mire aquí a continuación vamos a presenciar es la tercera banda que va aquí la primera fueron unos también roquerillos la segunda fue un rapero pero pues como al rapero lo metieron como de relleno porque todavía no llegaba el grupo ahorita ya que terminó de rapear ya acababan de llegar y sigue el denominador común de ellos que es dejarse el pelo largo no dañarse no rasurarse básicamente quieren ser naturales todo pues entonces miren ven podemos apreciar al bajista y el guitarrista pues ya ya se mira maleado el baterista también está lleno de bebidas y marihuanas también yo aquí andamos claro que sí mira ahí apunta que viene ahí viene el y miren o sea no se ha llenado mucho de gente venden chévere venden bebidas alcohólicas embriagantes claro que sí ay sí a ver ah es zurdo claro que sí son alrededor de las 7 de la tarde de noche y ya está oscuro ya no ya están como las 8 y media 9 pienso yo y están chicalando sonido claro que sí porque siempre lo hacen a la mera hora 7.34 perdón y todos lo hacen a la mera hora llegan a afinar llegan a regular sonido todo a la mera hora claro que sí punto para allá porque allá parece vienen llegando más gente claro que sí que no se baña si denominador común que no se baña se deja el cabello largo a él le gusta patinar no sé por qué les entra también las ganas de querer patinar pero bueno les dan ganas de hacer de querer patinar de tocar algún instrumento aquí vamos a ver una pareja de novios vamos a ver qué prosigue porque también a parecer son músicos les gusta son amigos más bien no por nada viene con ella más para allá vamos a ver niños jugando más para atrás hay niños jugando y gente fumando así enfrente de los niños los niños salen bien horneados mira hay un bar de a ver checar que los niños no estén fumando sino que los fumadores están acá enfrente mira para que ponen para que ponen los lentes y no hay sol no voy a gritar se te perdió el sábado a ver tienes que me mire yo gritar si miras si me respondió me respondió a ver vamos a hacer una plaza ¿sí? si miras si dijo ahora se fue una rola completa pues aquí estamos nos dio hambre por el manchis vamos a comer unos nachos con carne ¿verdad? al fondo podemos ver a un grupo de skate de los que andan en patineta ya ven que les había comentado en el video anterior de que la gente que le gusta patinar bueno a los marihuanos además de no bañarse también les da por querer patinar entonces todo esa área se mira hay que disimular un poco toda esa área es de venta de artesanías y cosas acá sidas allá un café también churritos varias cosas para toda la familia no es familiar el evento aclarando no es familiar porque pues hay mucha mucha gente marihuana y todo eso entonces un niño como que no 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 debe hasta que me reporten gracias ahora si como que la gente ya se está animando aparte que hay un poquito más de gente ya se están pasando un poquito para enfrente para hacer su su slam entonces ahí van mira como una tipo cumbia eso es lo que quieren aventarse empujarse porque si es el baile es el slam ay no les gustó ya se van mejor así se van a aventar escuchen esos tambores ahí va un poco un poco más ahí va y eso que le falta un bajista o alguien le faltaba alguien que tocara un instrumento mira ahí va ahí va la gente un poco a poco aparte que hay un poco más si no son cholos son marihuanos pero todas esas dos comunidades se unen ahí van más ahí van más ah no falsa alarma ah no si mira grabo por allá mira al escenario al escenario mira locas locas las van a bajar hay que subir a claquearlas van a tirar al escenario eso si es algo loco a ver si no se les cae el escenario como que se están animando los otros también la morra la morra la morra grabamos pa'cá a ver están animando al público ¿cuántos les habrán pagado por animarlo al público? saludo mira ahí eso mamona y ya se van todos avergonzados porque hicieron algo muy loco claro que sí pero no falta quien quiera subirse otra vez de nuevo allá van no ya la gente ya va llegando un poco a poco allá van mira no esas no ni piratas se piratearon un poco que no se caiga por favor es todo o si quieres seguir grabando grabar el detrás de cámaras claro que sí ahí va ahí va eso que anda sudado el mail desde la batería claro que sí porque está haciendo calorcito de hecho claro que sí aquí va a haber un músico frustrado creo que sí sí de hecho de hecho de hecho de hecho Chau.